100 palabras, Tuxtla Gutiérrez. Crisis también económica que está agobiando y a muchos los mantiene en tribulaciones. Llegó el momento de demostrar de qué están hechos. No el que toma más pozol es más chiapaneco. No el que siembra una palmera es más ecologista. No el que va por la vida canturreando es el que ofrece mayores soluciones necesarias. Señoras y señores, necesitamos que nos ofrezcan soluciones ya. Y alejemos ese canceroso mal llamado simple y llanamente demagogia.